A partir de este momento todo en un solo programa, música, deportes, salud, artistas, moda, eventos, lugares y el mejor entretenimiento en Planeta Urbano Televisión, lo mejor de tu mundo. Está interesante, ¿no? Volcafé. Sí, mira, me gusta, me gusta, incluso cuentan como la historia, los tipos de café. Yo creo que empezamos a contarles a nuestros televidentes dónde estamos ubicados hoy. Volcafé, en la apertura oficial acá a Planeta Urbano haciendo un cubrimiento especial y obviamente tomándonos una, bueno, esto es una tacita, un pocitito de café. Muy rico, me visito ahí. Está muy caliente, cuídate, ¿qué más? ¿Cuántas, cuánto se tomas al día? Normalmente uno es después del almuerzo. Uno es después del almuerzo. Y ya no tomo más. No eres muy de... No, 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 y más no tomas para que no me desdene porque siempre el almuerzo y después ir a conducir, entonces me genera un poquito de sueño, así que el... Bueno, de esta manera le damos la bienvenida a todos los televidentes de Planeta Urbano, ya saben que estamos en las redes sociales, estamos en el canal de YouTube como Planeta Urbano Televisión. También estamos en Facebook y estamos en Twitter, en Instagram como Arroba Planeta Urbano TV. Sí, estamos en todos lados. Estamos por todos lados, por todos lados nos encuentran. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, el personal, K Jimena GQ, Jimena con X, KX, el de Oceanica, Oceanica, Fishwear, todo pegado, en Facebook me encuentran de igual manera. Ahí están actualizados todos los nuevos modelos, los nuevos diseños, todo. Yo le tengo una tarea para el 2016. Cambio, Instagram. Que ya está a la vuelta de la esquina, que lo coloques un poco más fácil, porque a veces cuando uno lo dice de pronto, por ahí no sale en el generador, las personas que te quieran seguir. Pero a veces no sale. ¡Ay, qué rico! ¿Qué hacemos? Oscar, que se esfuercen un poquito. El otro año ella va a cambiar el Instagram personal, porque está un poco complicado. Bueno, hoy tenemos un pulimiento especial de la inauguración de Molcafé, el lugar donde estamos, en Pereira, en el portal de Cerritos. La referencia más fácil para toda la gente que nos ve y para la gente que va a visitar el Triángulo del Café. Un carulla gigante. Un carulla inmenso, una marca que viene dando pasos adelantados y ya abre su segunda sede en Pereira. De pronto para las personas que vienen a visitarnos a Pereira, hacia Cerritos hay mucha finca, muchísima. Entonces si de pronto van a hacer el mercadito para llevar a la finca, que las cositas, entonces van y se pegan en la pasadita acá, se toman un buen café delicioso. Y si les gusta el café, que yo sé que les va a encantar, porque de verdad es delicioso, la aroma, todo, se pueden llevar de una vez el café a la casa. Esa es la idea, la verdad yo no soy de tomar mucho café en el día, pero desde hace unos meses que vine haciendo un trabajo con la Federación de Cafeteros en algunos pueblos y conociendo más el proceso del café, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y en este tipo de sitios que se abren en Pereira, de gente joven, de gente emprendedora, que trae esas tradiciones de la familia cafetera, es muy chévere porque, mira, alrededor hay muchísima gente, que está esperando el turno para sentarse a tomar una taza de café. No, pero mira, adicionalmente a eso, cuando encontramos un buen sitio para tomarnos un muy buen café, de excelente calidad, es otro cuento totalmente diferente. Acá realmente es café tipo exportación, entonces es un café muy rico para el paladar. Café especial. Bueno, hacemos una pausa breve y ya volvemos con más Planeta Urbano en este programa especial. Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Este viernes apueste la suerte y contribuya con la salud pública. Juegue el ilegal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones de pesos y un mayor de 800 millones. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los risaraldenses. Lotería del Risaralda, más resultados para la salud. Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Bueno, continuamos con más Planeta Urbano. Hoy estamos grabando el programa desde MOLCAFE en Pereira. Podríamos dar las redes sociales. MOLCAFE Coffee Shop. Dale, ¿cuáles son las redes sociales de MOLCAFE? En Facebook, en Instagram, en Twitter, todos los encuentran igual. MOLCAFE. Así como suena. M-O-L-C-A-F-E. MOLCAFE. O sea, pensaron en cada detalle publicitario, en cada detalle comercial y realmente cuando uno llega a un sitio, tú sabes que todo entra por los ojos. Entonces, mira qué bonita la carta. No, y de hecho, puro mapa es nuevo. De hecho, cuando tú entras, lo primero que te dan es un brochure donde nos cuentan la historia. Entonces, por ejemplo, dice, nace de la siembra de dos fincas cargadas de historio y casas en el Santuario Risaralda, 50 años de trabajo de una pareja de campesinos enamorados. Acá está, esa pareja está acá. Entonces, definitivamente todo gira en torno a la moto. Por ahí los hicimos unas tomas de apoyo ahorita, porque están presentes acá en esta apertura oficial de MOLCAFE. Bueno, hay una fotografía muy bonita en la carta y están obviamente todos los productos. Hay panadería, pastelería, bebidas frías. Realmente pensaron en todos los detalles. De verdad, Liz, una vez que sale de mercado agotado, ve que rico un café, como que lo recarga donde viene el día. O si es por este lado, este sector hace un poco más calor. De hecho, en estos momentos se está haciendo calor. Se está haciendo un poquito de calor y nosotros que estamos de ropa oscura, se siente un poco más. Estos son los sitios que les queremos recomendar en Planeta Urbano para que cuando vengan a visitar el Triángulo del Café, somos paisaje cultural cafetero y toda esta región gira en torno al producto estrella que es el café. Bueno, vamos a ver una nota a continuación. Nosotros seguimos acá disfrutando de un buen café y ustedes no se muevan de Planeta Urbano. Los mejores lugares están en Planeta Urbano. Molcafé nace hace más o menos dos años, pero esto no se hace hace dos años. Esto es de una historia de hace más de 50 años en donde crearon los fundadores como tal, son mis abuelitos, que son los dueños de la finca de un café especial, el cual nosotros somos el que manejamos. Entonces esto no es de hace dos años, esto es de hace 50 años, donde ellos vinieron a cargar de amor. Ese es como el significado que nosotros queremos transmitir por medio del café. Amor, queremos también enseñarle a la gente. O sea, esto nace a través de una necesidad que yo, viendo mis abuelos producir un buen café, y viendo yo que no había un buen café, como enseñarle a la gente. Entonces decidí como, bueno, hay alguna forma de enseñarle a la gente. Entonces para eso creamos Molcafé, para enseñarle a la gente a tomar un buen café. Estamos Daniela Puerta, que es mi socia, Carla, Maximiliano, Sí, que son como los de mi equipo. Y por último yo, y detrás de nosotros, pues está toda la familia que te estaba comentando ahora. Mis abuelos, que son los que cosechan, los que siembran, los que están pendientes de una buena producción. Ese es el equipo de Molcafé. Y es un equipo lleno de amor y de mucha dedicación. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. El nombre de Molcafé viene de molido, de molienda. Nosotros utilizamos todos los recursos tradicionales para producir nuestro café. El logo y la marca tienen algo incurioso y es que antes ya existía un logo y una marca. Y nosotros como en este nuevo lanzamiento hicimos como una, hicimos un relifting de marca. Le dimos una imagen más suave, colores más cálidos, colores más a gusto y algo muy, muy sobrio para que fuera más claro para la gente. Manejamos también como un concepto súper vintage que también lo pueden ver aplicado en toda la decoración de la tienda. ¿Qué se han encontrado con las amistades, las personas que han venido a la inauguración? ¿Qué le dicen de ese concepto de marca? ¿Nombre? ¿Les parece bonito? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que todo el concepto de marca es un plan 360 que tiene que combinar con la experiencia del consumidor y con la marca. Y los comentarios han sido súper positivos. Un comentario muy chévere que me hicieron es que tenía muy buena energía. Que no solo el nombre daba un refresh al momento de concebirlo, sino que también la tienda y el coffee shop es algo, es un lugar donde tú te puedes sentar y te puedes relajar. No, 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 no. Como sea, cuando hay que tomar los cina sub, mira, me encanta mi desayuno, es una taza de café amargo con un pedazo de torta. Me encanta. Una combinación. Perfecta. Bueno, la verdad es que tuvimos una acogida muy maravillosa del público, de las personas que quieren Cerritos, de las personas que viven en Cerritos, me parece que Molcafé va a ser uno de los puntos más estratégicos en todo Pereira, pues ya que con portal de Cerritos abrimos como una nueva etapa en todo el barrio, como decimos acá, y pues la verdad a la gente le gustó muchísimo, fue muy chévere. ¿Tomaste café esta noche en la inauguración? Sí, claro, una delicia total, especial que es el que más me gusta. ¿Y habitualmente en el día a día cuántas tazas o cuántos cosillos se toman? Pues la verdad es que yo soy muy tintero, más o menos 12 tazas al día de café es una delicia. ¿Con azúcar o sin azúcar? Pues hasta el momento no he podido tomármelo sin azúcar, pero le echo dos cucharaditas. Este viernes apueste la suerte y contribuya con la salud pública, juegue el ilegal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones de pesos y un mayor de 800 millones. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los risaraldenses. Lotería del Risaralda, más resultados para la salud. Estás viendo el planeta urbano, lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Bueno, y para esta temporada de vacaciones, Luis, me voy a hacerles la recomendación de nuestra empresa, de Oceanica Beach Wear. Ahí ya pueden encontrar todo lo que son. Ahora tenemos líneas de sombrero. Estamos empezando también a impulsar líneas de ropa interior, pijamas, vestidos de baño, salidas de baño. Mejor dicho, consigue el de todo. Entonces, están súper invitados para que nos sigan en Instagram. Ventas al por mayor y al de tal. ¿Cuántos seguidores tienes ya en tus redes sociales, en Instagram? Bueno, en Instagram ya voy por los 50.000 seguidores. Ha crecido, ha crecido. Mira que ya llegamos a los 3.000. ¿Te acuerdas que en el programa anterior rogamos para llegar a 3.000, ya llegamos a 3.000 algo. Somos pocos, pero son los que son, los que tienen que estar ahí siguiendo planetos urbano. Los tiendes, los ten evidentes bien. De eso se trata. Bueno, mira, es que tienen también su... Venga, nos van a... Hola, muchas gracias. Primero, ¿te cojo alguna fresita o algo? Yo le ayudo a Hatia. Sí, un poquito lejos. Y yo también por aquí me cojo un quesito. Y otro quesito. Muchas gracias. Delicioso. Estamos en la apertura oficial de Molcafé y miren cómo nos están tratando. Nos han consentido, cafecito, música. La verdad, bueno, no alcanzan a ver la cantidad de gente que hay en nuestro entorno porque estamos en una mesa un poco más metidita. Y ustedes no alcanzan a ver la cantidad de gente, pero realmente un movimiento... ¿Sabe qué me dicen a mí? Que yo cuando estoy grabando el programa, en restaurantes y en sitios busco... ¿Que yo como mucho? ¿Es verdad o no? Bueno, realmente sí come mucho. Aunque sí se le ha notado que ha bajado de peso. Está muy... Vamos a ver cómo nos va ahora en enero que volvamos a grabar. Que diciembre es la temporada dura. Muy, muy... En diciembre es donde va a hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, no paro. Yo soy amante de... De ejercicio. Me encanta el deporte. ¿No haces pausas? No hago pausas. Todo el año entreno desde enero hasta diciembre, todo. Bueno, queremos recordarles nuestras redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube por donde pueden ver el programa completo como Planet Urbano Televisión. Asimismo, estamos en Facebook y el Twitter y el Instagram. Estamos como arrobaplaneturbanotv para que nos sigan. Nos dejen comentarios de las fotitos que montamos, de los videos que hacemos. Y recuerden que ahí estamos. Quiero mandarle un saludo bien especial a todos los muchachos y a todo el grupo de trabajo de Plugid Agencia. Digamos que es mi segunda casa, mi segundo hogar. Ahí estamos haciendo también un trabajo bien interesante con Plugid Agencia. Y vamos terminando el año de una manera muy interesante. También hay que contarle los televidentes de qué retratar. Yo no sabía, me estoy desayunada. ¿No sabías? Lo dejamos como secreto, lo decimos, abiertamente. No, 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 también es que en todo el trabajo que hacemos nos movemos mucho con diferentes temas de mercadeo, de comunicaciones. Y ahora también estamos incursionando en el tema de agencia audiovisual y ahí estamos trabajando con Plugid. Y pues se ve que se hagan tan buenos proyectos. La próxima edición de la revista Planet Urbano, queriendo Dios, viene para el mes de entre febrero y marzo de 2016. Que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Ahí vamos a tener una nueva edición de la revista porque realmente ha gustado mucho y ya vamos para la décima edición de la revista. Yo creo que en esa voy a estar, Luis. Ya le dije, en la pasada... Es que nosotros estamos, pero en fotitos con Planeta Urbano. Ya, ya, yo pienso que para eso sí vamos a estar con Oceánica. Esa es la idea. Además es la décima, ya la décima es más importante. En este último programa del año queremos mandar saludos a todas las personas que han tenido que ver con Planet Urbano, a toda la gente que nos ha apoyado en producción. A James, que siempre está ahí en edición. A Steven, que este año ha hecho un trabajo bien chévere con Planeta Urbano y se ha tomado las redes de Planeta Urbano con este MOOC. Ya saben que dónde está esto, está Steven. Ahí está Steven. Esto ha dado más palo que... Pero chévere, nadie lo tiene, lo tiene solo él. Bueno, chévere, para que lo sigan. Yo pedí uno para mí, pero no me lo regalaba. Se le tiene 45. ¿Cuánto es? ¿45 cuánto vale? Lo pueden seguir en redes sociales, arroba Steven Marzullo. Ahí está también su página de Instagram para que lo sigan. Y a todas las personas que han tenido que ver con Planet Urbano. Realmente hemos formado una familia. Tuve la fortuna de entrar este año a tu familia desde febrero. Estoy en el canal, estoy en el programa. Y de verdad que ya se forma algo muy bonito. Incluso hasta de las personas que han pautado con nosotros. Porque cuando yo les decía que celebramos el mes completo de cumpleaños nos carretas, es verdad. Todos nos lo estamos celebrando. Entonces realmente ha sido una experiencia muy satisfactoria y muy llenadora. Así que un beso y un abrazo para todos nuestros televidentes. Y para todas las personas que de una u otra manera han hecho parte de Planet Urbano. Así es. Bueno, vamos a ver otra nota en Planet Urbano. Ustedes ahí pendientes. Que volvemos para la parte final del programa. Moda en Planet Urbano. Recibamos por favor con un caluroso aplauso este desfile maravilloso de Ana Banan. Gracias. 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 Este viernes apuéstela su suerte y contribuya con la salud pública. Jueguele legal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones de pesos y un mayor de 800 millones. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los risaraldenses. Lotería del Risaralda, más resultados para la salud. Llegó la hora de las redes sociales y yo con ese buen café. Y si ustedes no se quieren perder ni un capítulo de lo que fue Planeta Urbano en el 2015, ingresen ya mismo a nuestro canal de YouTube Planeta Urbano Televisión. Y en Instagramizan todas las capturas de lo que fue Planeta Urbano durante todo este año. Está buenísimo, ingresen ya mismo a Planeta Urbano Televisión en Instagram. Y esas fueron las redes sociales de Planeta Urbano. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este viernes apueste la suerte y contribuya con la salud pública. Jueguele legal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones de pesos y un mayor de 800 millones. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los risaraldenses. Lotería del Risaralda. Más resultados para la salud. Estás viendo Planeta Urbano. Lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Bueno, ¿cómo te has sentido aquí en Molcafé? ¿Bien? Son deliciosos, súper invitados para que de verdad vengan. Muy tranquilos, muy relajados. Y lo que digo aquí para la finquita, delicioso. Además, mira, todo, como les decía al principio, todo está muy bien pensado. La parte gráfica, el nombre cortico, contundente, la decoración, la ambientación. Realmente tiene un concepto de marca bien interesante en Molcafé. Todo el año, si te pones como a recopilar lo que fue este año, fue como de todo el talento y el emprendimiento de la gente joven de Risaralda. Y pues teníamos que acabar el año con broche de oro. Y de verdad lo acabamos en este sitio, porque finalmente también es talento y es de todo lo que es un trabajo de la región. Además, queremos apoyar desde Planeta Urbano estos proyectos, porque somos también emprendedores, tú con tu marca, con Planeta Urbano. El Molcafé también es una marca joven que tiene muchos años de historia, pero que... Ahí van a ver unas noticas, o ahí vieron unas noticas durante el programa, como para que se den una idea. Nosotros vamos terminando el programa por este espacio, por este fin de semana. Y siempre pegados a las redes sociales de Planeta Urbano, para que nos vean en nuestro canal de YouTube. Se enteren de lo que estamos haciendo en el Triángulo del Café. Y despedimos con las redes sociales. ¿Redes sociales cuáles son? Ya más es la risa clórica. K, Jimena, con X y GQ. El personal, ¿ok? ¿Y el de tu marca cuál es? O sea, Anika, Bishwear, acá bajito debe estar saliendo. O sea, Anika, Bishwear, todo pegado. Así me encuentran en Facebook y así me encuentran en Instagram. Veanle la cara a Steven, está como preocupado. Está preocupado. Le tomamos una foto. Tomamos una foto a Steven, a ver qué dice. Bueno, en redes sociales de Planeta Urbano. Seguimos viéndonos el otro año. Por ahí James estaba con las ganas de hacer un programa con todas las embarraditas. Ah, no, es que yo creo que este es el programa de las embarradas. Es que con eso nos vamos a despedir. Yo creo que de pronto por ahí nos estamos despidiendo. James debe estar por ahí editando y organizando todas tus embarradas, Luis. Ah, no, yo soy el 90% de las embarradas acá. El chavo del 8, junto con este. Katia no tiene embarradas. No, yo no tengo, yo no tengo. Bueno, sonrida. Realmente tenemos una cantidad amplia de embarraditas que hemos hecho detrás de cámaras. Bueno, chao. Todo esto es Planeta Urbano. Nos vemos el otro año. Y recomendado por El Café para que vengan y se tomen un café rico. Conversen, le dan un libro. Vean la revista Planeta Urbano en este sitio. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Hola, soy Paula Andréa Betacuri. Quiero enviarles un saludo muy especial a Planeta Urbano. Que estarán en próximo Urbano. Perdón. Necesito que más ayuden con el aplauso. Contarles a ustedes los televidentes de Planeta Urbano. De Planeta Urbani. Planeta Urbani. De Planeta Urbani. Continuamos acá en Planeta Urbano, pasando la rica. Soy Ebelio Jaramillo, una persona genuina. Y aquí me encuentro cantando con los hermanos Medina. Aquí yo estoy en Pereira, que es la ciudad más buena. Como todo el mundo dice, trasnochadora y morena. Muy bien. Hágale que nos coge la tarde. Esperamos que hayan disfrutado este rato en Planeta Urbano, conociendo todo lo que es el paisaje cultural cafetero. Y a su salud. Es gratis. La rengué. Chacabá. Chacabá. O sea que, mejor dicho, ustedes no desaprovechen esta oportunidad. Vayan a decir ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. A las redes sociales y sigan todo lo que viene para Planeta Urbano, para Cristian Cano. Y no se pierdan nada. Es el pedacito, como que lo repetimos. repetimos y necesitamos 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 de ella oles es una salida muy bonita no te la conocía de tu marca no es bonita es la ventaja de grabar y editar para que luego me hagas no se salió todo mira a ver aca miren la cara para allá no va a pasar no se muevan miren la cara a aire que tiene se me quiera hay corte el ojo no hace la pareja que no se ve pero se ve a todo lado no me hagas ni mierda para ver uy que yo creo que otra bueno y así llegamos a la final vea corte bueno y así llegamos a la final de la cobertura especial de Soho excelente ambientación muy pero bueno y aca miense listo y se roba todo ya se robó la decoración ya no hay continuidad que hacemos no 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 pero es que en instagram no y nosotros haciendo un cubrimiento especial porque está muy de moda ese tema fitness el tema saludable ya de a poco vamos entrando ahí ya ya se nos va anotando bueno y ya es hora que ustedes nos siguen en nuestras redes sociales en instagram estamos como planeta urbano televisión y si ustedes quieren saber todo lo que pasó durante toda esta temporada de planeta urbano ingresen ya mismo a youtube y inscríbase a nuestro canal planet e inscríbase sí la cagué ok e inscríbase en planeta urbano con verla cagué espere planeta urbano televisión sí inscríbase a nuestro canal de youtube planeta urbano televisión y así mismo estamos como en instagram en verdad hijo de puta inscríbase 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 pero si ustedes no se quieren perder ningún detalle de todo lo que fue la temporada de planeta urbano inscríbase ya a youtube la cagué marica ah y ya es hora de que estén ustedes pegados a las redes sociales no otra vez de lo que pasó durante planeta urbano durante toda esta temporada ya es hora de que nos sigan en imbev no este me tiene enredado con eso y llegó la hora de las redes sociales y si ustedes quieren seguirnos ya mismo en instagram estamos como planeta urbano tv y si no se quieren perder ningún detalle de lo que fue planeta urbano durante toda esta temporada estamos en youtube como planeta urbano televisión y así como en instagram y también en facebook llegó la hora de las redes sociales así que no se pierdan ay no otra vez marica no marica hola que tal y llegó la hora de las redes sociales y si ustedes no se quieren perder ningún detalle de lo que fue planeta urbano en este 2015 pues ingresen ya mismo a youtube y nos buscan como planeta urbano televisión o si quieren nos siguen en instagram también como planeta urbano tv estas fueron las redes sociales aquí en planeta urbano y 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 ¡Gracias!